Son 25 los detenidos y hay 16 imputados más por tenencia y distribución de pornografía infantil. En esta operación ciudadano han trabajado más de 200 agentes que han investigado 31.000 conexiones a la red. Estas conexiones mostraban vejaciones a menores de hasta 8 años. Las detenciones se han producido en 18 provincias de Madrid, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. Entre ellos hay un profesor de educación infantil, un técnico informático, varios parados y hay también jubilados, casi todos hombres de entre 30 y 40 años. Se han intervenido 136 discos duros, 8 ordenadores portátiles y 600 CDs y DVDs. Esta operación se ha realizado gracias a las denuncias de usuarios de Internet. La policía recuerda que sólo reenviar un correo con un vídeo de este tipo es un delito y pide a los ciudadanos que denuncien estos archivos si se topan con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!